Procedente de suelo alemán, Narendra Modi, llegaba a España. Así hizo un llamado a nuevas inversiones en su país. Se trata de la primera visita de un jefe de gobierno de España desde 1988 y el propio Narendra Modi ha dicho que es una parada importante. El objetivo del gobierno indio es reforzar lazos económicos con Madrid. España es por estos tiempos uno de los países que más invierte en India y muchas empresas como Gamesa, Talgo y Solux o Indra tienen allí negocios y proyectos. Así que el viaje de Modi tiene como objetivo fomentar aún más los negocios bilaterales y atraer empresas españolas en los proyectos de infraestructura, ciudades inteligentes, economía digital, energías renovables, defensa, turismo, tratamiento de aguas y transporte ferroviario. Esto para reforzar las relaciones estratégicas que mantengan en pie un comercio bilateral que ascendió en 2016 a más de 4.000 millones de euros, 8.5% más que en 2015. Modi ha asegurado que su estancia en Madrid refleja el firme compromiso entre los dos países y ha agradecido a Mariano Rajoy que le reciba pese al debate de los presupuestos en el Congreso. ¡Gracias!